Todas las instituciones están obligadas a participar. Pongo en consideración, ¿están de acuerdo compañeros? ¿Sirvanse levantar la mano? Aprobado entonces, compañero Cari. Este sector se va a movilizar si es que el gobierno persiste en modificar la ley. En realidad tenemos tres problemas. Tenemos el problema con el gobierno por el rechazo a la modificación de la ley. Lo rechazamos totalmente. La ley debe quedarse tal cual está. Ha sido promulgada, ha sido consensuada y debe quedarse. En el tema del municipio de La Guardia hay una arremetida en contra de los compañeros del sector de materiales de construcción. Y el gobierno municipal de Santa Cruz, que unánimemente todos tienen problemas. Hay una discriminación, el retiro de la placa, no lo dejan trabajar. Han denunciado extorsión, se hablan de cuentas de sumas fuertes de dinero. Entonces, todo eso hace de que el día lunes estamos presentando el voto resolutivo. Hay un incumplimiento también a los acuerdos que habíamos hecho con el gobierno municipal. Tenemos unos acuerdos, fíjense ustedes acá, con la arquitecta Angélica Sosa, el 2014, sobre los 11 puntos que planteaba Fedestrán, y no se han cumplido ninguno. Hay incumplimiento de este acuerdo. Es parte base sobre la resolución que hoy decide la Asamblea dar, pedir a la alcaldía que nos dé solución, y de no ser atendido nuestro pedido, directamente todas las cooperativas en cada uno de sus municipios van a ir a las movilizaciones. Sí, le estamos dando 72 horas de plazo. ¿Y al gobierno? 72 horas también. 72 horas del gobierno municipal de Centro de Curo. Se vienen directamente los bloqueos. ¡Gracias! 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 Gracias.